Les presentamos las noticias de hoy viernes 13 de enero. Localizan un arma y una granada durante operativos en la zona 18 capitalina. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo operativos en las colonias Lomas de Santa Faz, en la zona 18 capitalina, como parte de las investigaciones por el hallazgo de cadáveres de mujeres en una casa. En diciembre último, este viernes 13 de enero, las autoridades reportan la localización de un arma de fuego y una granada mientras continúan los allanamientos y la diligencia de la búsqueda de indicios. Incendio deja dos muertos en la zona 14 capitalina. Los bomberos municipales informan que dos personas murieron en una casa de la zona 14 por un incendio registrado en la madrugada de este viernes 13 de enero. Colisión de tráiler y pick-up en el kilómetro 130.5 de la ruta interamericana deja tres personas fallecidas. Un tráiler y un vehículo tipo pick-up colisionaron en el kilómetro 130.5 de la ruta interamericana, indicaron los bomberos voluntarios. Señalaron que en el percance fallecieron tres personas, una de ellas mientras ingresaba a un hospital y las otras dos perecieron dentro del vehículo colisionado. Bomberos se encuentran a la espera del Ministerio Público para proceder la liberación de los cuerpos, donde será necesario utilizar equipo para rescate vehicular. Honduras emite alerta verde en seis departamentos por vaguada y frente frío. Las autoridades de Honduras declararon la alerta verde preventiva en seis de los 18 departamentos por el ingreso de una vaguada y un frente frío que dejarán lluvias y un aumento del oleaje en el Mar Caribe. Cuatro ciudadanos guatemaltecos fueron puestos bajo arresto por la Policía Nacional Civil por movilizar una fuerte cantidad de droga valorada en 100 mil dólares, según confirmó la Fiscalía General de la República. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.